Estamos en la casa de las Torrijas situado en la calle Paz número 4, un local centenario de 1907 en el cual la base es evidentemente la Torrija. Tenemos comida de todo tipo, castiza, española un poquito para que haya una variedad buena, croquetas, tortillas, intentamos recuperar todo lo que es la comida un poquito que se está perdiendo, una buena patata alioli, un buen bocadero en vinagre, una buena ensaladilla. Llegamos abiertos desde el año pasado el 29 de febrero abrimos. En un año hemos conseguido levantar lo que en los últimos años estaba un poquito en decadencia, pese a que el antiguo dueño ya estaba cansado después de 46 años aquí trabajando, pues se le murió la mujer, empezó un poquito a decaer, cerró el teatro al venir y bueno pues ha costado levantarlo un poquito, pero bueno la verdad es que estamos muy contentos y orgullosos de haber levantado, haber mantenido la receta original más aparte de las de vino y haber conservado pues también unas buenas típicas tapas de Madrid. Empezó siendo el anciano rey de los vinos durante 1907 hasta el año 70 y muchos, no te puedo decir exactamente el año, pues bueno siempre ha sido el anciano rey de los vinos. El dueño lo vendió, lo cogió otra persona, entonces bueno pues por circunstancias de registro, nombre y tal, lo cambió a la casa de las Torrijas. Desde aquel entonces pues bueno se mantuvo la receta original y bueno pues se ha mantenido todo, pues como veis desde el mismo año, tanto las mesas que son originales, el azulejo, toda la decoración es original, de hecho está protegido hasta los cuadros. Y bueno pues intentamos mantener pues lo antiguo, siempre dando pues hombre algún toque moderno también, en el sentido de bueno pues modernizarlo un poquito, no deja de ser hostelería, pero guardando las recetas antiguas con algún toque moderno, sobre todo en las torrijas. ¡Suscríbete al canal!